Yo nací Solo para querer Si me quieren Es bastante ganancia Yo mi vida no te puedo ofrecer Porque lo que tengo no tiene importancia Pero si un amor llamara mi vida Yo le abriría las puertas de mi alma Y eso si yo he guardado sorpresa La guardé poco a poco y con calma Le veré poquito a poquito Para que nunca se regalte y se bale Yo no te puedo comprender Corazón loco Yo no te puedo comprender Y ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo se pueden amar Tan tranquilamente Y yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estás loco Merezco una explicación Porque es imposible de querer A las dos Esta es mi explicación A mí me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez Esposa y madre a la vez La otra Es el amor prohibido Y complemento de extranja A quien no renunciaré Y ahora ya pueden saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estás loco Ya no ya pueden saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estás loco ¡Ale!